¡Suscríbete! No lo sé Y no me pidas que te esperen más, no No puedo esperar, no me hagas esperar Siempre que te veo me pongo a pensar ¿Qué tal estarías si dejaras de hablar? A todas tus amigas les vendría bien Hablar de vez en cuando también Y yo sé Que ya no puedo esperarte más, no No puedo esperar, no me hagas esperar más No puedo esperar, no me hagas esperar más, no me hagas esperar más Este rodeo no me va a servir Ya sabes tú bien cómo te quiero ver Y si no lo sabes lo debieras saber Y yo sé Y yo sé Que ya no puedo esperarte más, no No puedo esperar, no me hagas esperar más No puedo Ya me gustaría a mí que estos chicos formaran parte de la lista nacional de ventas Pero las cosas como son El blues nunca ha entusiasmado demasiado al españolito medio